Santa es una historia que ha llamado tanto la atención al cine mexicano que tenemos cuatro versiones. La primera, de 1918, protagonizada por Elena Sánchez Valenzuela. La segunda, protagonizada por Lupita Tobar, en 1931. Y en 1943 tenemos la versión protagonizada por Esther Fernández y dirigida por Norman Foster. Y en 1968 encontramos la versión de Emilio Gómez Muriel, protagonizada por Julissa. Son cuatro santas diferentes. De la que menos podemos hablar es de la primera, la protagonizada por Elena Sánchez Valenzuela. En la de Lupita Tobar nosotros estamos acudiendo a una historia tratada de manera tradicional con los recursos que estaba dando ese inicial cine sonoro mexicano, puesto que es la primera película sonora de nuestra industria. Pero la versión de los años 40 es definitivamente la mejor que se ha hecho sobre este tema. Dirigida por Norman Foster y protagonizada por Esther Fernández. Esta santa nos lleva a otro mundo. Si nosotros pensamos en la manera como santa fue, pues de alguna manera avanzada por doña Elvira, que era protagonizada por Mimi Derba, nos encontramos a la muchacha desamparada en una feria pueblerina, que de pronto la aborda esta mujer tan elegante y le ofrece trabajo. Y santa va al prostíbulo que está regenteando Don Elvira. En la versión que está protagonizada por Esther Fernández, la situación es diferente. Dos mujeres ven a santa. Esas dos mujeres van hasta la casa de santa y desde ahí empiezan a establecer la relación con ella. No se puede negar que se trata de dos, entre comillas, mujeres malas. Y esto mismo lo comentan los hermanitos de santa. ¿Por qué? Pues porque una fumaba y eso ya les parecía un mal tino. Cuando santa es echada de su casa y llega al prostíbulo que dirige Doña Elvira, una vez que entra, ella misma dice, si mi familia supiera a dónde vine a dar, no me habrían echado de la casa. Entonces estamos viendo a un personaje que está consciente de las cosas que le están sucediendo. A diferencia del caso de la versión con Lupita Tobar, en la que santa estaba padeciendo todas esas cosas. Si seguimos haciendo comparaciones, nosotros podemos encontrar también que el personaje interpretado por Esther Fernández, una vez que está instalada en el burdel, aunque padece la situación, busca disfrutarlo. A final de cuentas, es el trabajo al que cayó y es también consecuencia de que lo hubiesen echado de su casa. Entonces a esa situación tan negativa, pues ella trata de encontrarle algún elemento positivo y el único elemento positivo sería en todo caso el disfrute. No va a estar siempre padeciendo la situación como sucede con el personaje que interpreta a Lupita Tobar. Encontramos también otras situaciones que nos hacen ver diferencias entre la versión de Antonio Moreno de los años 30 y la versión de Norman Foster en los años 40. No te tocaré, pero llévame, Saramén. No es posible, Luis Antonio. Te ves, quédate con la Virgen. A ver, está por mí. Te juro que hasta luego. Tita, ¿qué me cuesta? Sé que usted me quiere. Y no ha probado muchas veces. Pero yo, francamente, por ahora, no lo quiero, hijo. Y vea qué cosa. Y supiera que se le acababa ese cariño que me tiene. Y triste sería mucho. Debería. Cuando se reencuentra con su amor de la juventud, Santa, pues, disfruta el momento cuando está con él, que es cuando llega Jarameño y los encuentra besándose en un sofá. Pero luego viene el padecimiento de Santa. Ella, de alguna manera, se reniega un poco de ese amor que tenía con Marcelino. En la versión con Esther Fernández, vemos que encuentra ese amor juvenil. Sabe que su novio, el Jarameño, ha ido a la Plaza de Toros, porque esa tarde tiene una corrida. Y ella misma cierra la puerta para poder realizar su amor con ese personaje que la había abandonado y que luego pudo reencontrar. Volvemos a hablar de que el personaje tiene ángulos diferentes. Una lo padece, la otra, dentro del padecimiento, busca encontrar el disfrute para que de esa manera se aligere el peso. Vemos diferencias también en el tratamiento de otros personajes. En la primera versión siempre encontraremos a Hipólito, que está padeciendo el amor que siente por Santa y su lazarillo, llamado Genaro, lo va a acompañar por todos lados. Va a alentarlo cuando Hipólito sufre. Va a hablarle de Santa como esa mujer maravillosa, pero también le va a hacer ver algunos detalles del padecimiento de ella. En la versión de Norman Foster, Genarillo, que así es como le llaman, va a ser una especie de pícaro, porque cuando Hipólito le está preguntando cómo es Santa, él se la describe, pero se le describe atendiendo a la expresión de Hipólito, según la descripción. Y entonces, si siente que un detalle no le agradó a Hipólito, pues se lo cambia. De cierta manera, el personaje, este pequeño pícaro, está jugando con las emociones de Hipólito, pero al mismo tiempo está tratando de hacerlo sentir bien. De alguna forma, pensamos que aquí el elemento clave es el personaje de Lazarillo. Genaro en la primera versión, Genarillo en la segunda versión, pero ambos nos llevan a poder encontrar esta serie de diferencias entre estas dos santas. En los años 60, Emilio Gómez Muriel saca adelante la producción santa con Julissa, Julián Pastor y Enrique Rocha como protagonistas. En esta segunda versión, Emilio Gómez Muriel le prestó mucha atención a la parte visual y entonces trató de llevarnos a Santa en un ambiente Art Nouveau, acorde con esa parte final del siglo XIX en la cual se estaba ubicando la acción argumental de Santa. 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 Bonito. ¿Bailamos? ¡Déjeme! Te digo que tú bailas conmigo. ¡Le digo que no esté conmigo! ¿No ves que es nueva? Nueva mi hermana. Estás en lo que yo le diga. Para eso traigo alta lana, para taparlas a todas. ¡Déjeme! 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 Oh, no! ¡Gracias! Son cuatro versiones, son cuatro historias y desde ahí nosotros nos encontramos con Santa. Espero que algún día podamos obtener la oportunidad de revisar estas cuatro versiones y escoger para la que nosotros será la mejor. Cualquiera de estas cuatro santas es suya. ¿Sabías qué? Lupita Tobar protagonizó la película Santa luego de ser una gran estrella en Hollywood. Hemos recordado Santa y sus diferentes versiones. Usted escoja la mejor. Santa seguirá siendo paradigma del cine de cabaret mexicano y sobre todo del inicio oficial del cine sonoro mexicano. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales y los esperamos la próxima función para seguir hablando de esto que tanto nos gusta. Cine mexicano, su historia. En el triste calvario del vivir Aparta de mi senda todas las espiras